¿Qué pasa chavales? Pues ahora, siendo yo Amelie Moresmo, voy a jugar contra Ferrero, a ver qué tal A palmar fijo No llego ahí, imposible llegar ahí Puto Ferrero, chavales que mírale Hostia, qué buena Moresmo Mira, regresa una mano, es lo que me gusta de esta Toma, vamos Qué buena Amelie Ahí la francesa, ahí a tope Toma, saque Mira, 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 toma Ojo, cuidado, el paralelo Toma Toma Joder, qué hostia da Ferrero, chaval Imposible llegar a eso, tú Ojo Buena Mierda Mierda Cuidado Toma paralelo Toma cruzado Uy, qué bien le he engañado, pero va a llegar antes Toma Mío, 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 mío Vamos Así me gusta Las chicas son guerreras Toma Qué sacazo Toma Qué buena Cortada Cortada Ahí no llega Ahí no llega Y se llega No El que no llega soy yo Adiós Se lo ha dejado Esto me encanta Cómo saca, tú Adiós Cómo saca, ¿no? Mierda, mierda Pasa que Ferrero me mueve mucho, tío Fíjate Fíjate, o sea, es acojonante lo de Ferrero Pero cómo me mueve tanto Adiós Adiós Tú, tío Me cago en el puto Ferrero Con la puta red Pues toma Me encanta el revés de Amelie Moresmo, tío Toma Toma Joder, tío ¿En serio? ¿Pero quieres meter un puto punto? Ahí está Bien Échate pa' atrás Échate pa' atrás Hostia, vaya saque tú Mía, 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 mía Buena Buena Hostia Adiós Adiós Qué pepino Adiós Joder, es imposible eso Qué buena Dios Madre mía Qué paliza me puede dar, eh Se la ha puesto por arriba Qué grande Este partido se remonta, chaval Te lo digo yo No No A lo mejor no se remonta A lo mejor se pierde Fuu, chaval Madre mía, tú Cómo estoy sufriendo Pero no está, grito Vamos Ahí está Buenísima Qué bien Qué bien Qué bien lo he hecho No Mía, mía, mía Joder, puto ferrero Ahí está Esa es mía Ahí no llega ni de coña Vamos Vamos Encima la saco yo Que es lo que más me jode O sea, si me da Tío, que muchas veces Sacando el rival Es mucho mejor Hostia Qué peloteo más bueno Se viene la remontada Niño La remontada Y lo sabéis Ah Qué fucking putada, tío Adiós 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 que me va a reventar ahora, tú Bueno ¿Dónde veo yo el partido ahora? Buena Buena, buena Buena Buena, buena, buena Buena, buenísima Qué bien le he sacado Qué bien he sacado Crúzala Así me gusta Y ahora ya paralé Ahí está Claro que sí Así como hay que jugar Uy, vaya bestia Adiós, qué bestia Pero luego Teniendo toda la pista La he liado un poco, eh También te lo digo Oh, qué engaño Qué paralelo Por Dios No, si se la he pasado Se la he pasado Vamos Mío Ahí está Genial Joder, fíjate Cómo se Ah, es que ya Adiós Al todo En todo el centro, tío Buena Buenísima Buenísima Mierda Mierda, se la he pasado Ahí no Joder, vaya pedazo Vaya punto, chaval ¿Qué me cuentas? No, no Ah, Dios Qué punto, chaval Vamos Rompiendo ahí Todo Buenísima Perotazo Uh, chaval Adiós Que saque Qué buena Buena Eso es Eso es mío Vamos Qué puntazo Ahí está Encima Me da el cabrón Para empatarme Cambiará la forma de jugar Imagino Fú, chaval Es que ese revés Es buenísimo Vale Vamos Ya está No me jodas Ahí está Toma Vamos Toma Oh, qué paralelo Qué bien me he colocado Qué bien lo he hecho Ahora cuidado Que puede que gane Aunque no voy a hablar mucho Que esto da mucha vuelta Mierda Ahí está Bien Llega forzado Mete un pepo Ahí no llego ¿Ves? Por hablar Puedo perder El juego Vale A ver Ahí está Ahí está Moviéndole de lado a lado Ahora para el otro Ahora se cree que se Tiro y la Se la tiro para el mismo Ahora subo Hago el paralelo Perfecto Y hago el cortado Esquinado Y tengo toda la posibilidad De ganar Punto de partido Qué bien le he leído Qué bien le he leído Ah, pero luego la he cagado La tiene huevo Ojo, pero no la ha tirado también Como yo pensaba Imposible llegar ahí Ahora me la ha tirado bien Mía, 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 mía Vamos Qué puntazo el final Qué puntazo el del final Bueno chavales Pues hasta aquí el vídeo De hoy Amelie Moresgo Perdón Amelie Moresmo Se proclama Victoriosa de este encuentro Nos vemos en el siguiente Chao